...de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los... Un reino más allá. Bienvenidos a Caracanico. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos ya en el capítulo 3. Por cierto que los capítulos aquí son grandísimos. Este me parece que no es muy largo. Vamos siguiendo a la bruja. Simplemente siguiéndola, pero voy a ver si hay alguna cosilla. Por ejemplo, esto no se puede hacer. Hay que tener paciencia para poder conseguir eso. El enano al pie de estas montañas. Debe arreglarlo de alguna forma. Poco a poco vamos a avanzar. El juego, según el capítulo anterior, me di cuenta... ...que puedes resultarle aún más de uno. Bastante complicado, ¿eh? Porque cuando no se sabe de qué va esto, cómo va y la filosofía que ha tomado el juego... ...no es fácil que estás acostumbrado a jugar al otro... ...al otro Gozobar y el otro no tiene nada que ver con esto, ¿eh? O mejor dicho, este no tiene... ...no tiene nada que ver con el otro. Esto es rol puri duro lo que hay aquí, ¿eh? Por suerte ya no está bajo el agua. En este juego. ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Está repleto de misterios. Repleto de cosas que recurrir, repleto de cosas que hacer... ...repleto de puzles que te cagas la pandereta... ...y en fin. Todo... ...todo una gracia que no es. Serpiente es otra cosa que habrá que investigar en su momento. A nosotros no nos ha hecho daño, de luego, cuando no la encontramos. El Ragnarok, la guerra entre los dioses. Muy bien. Por ahí está ahora la película de Thor Ragnarok. No, una exageración. Ni yo tampoco. Vamos a seguir investigando, ¿eh? A ver si veo algo. Conforme lo vamos dedicando... Mira, ¿ves? Aquí tenemos un cofre. O no. A esto ya lo he roto yo. Entonces... Conforme vamos cada vez... ...investigando esto más y moviéndonos más y... ...y haciendo cosas, le vamos cogiendo... ...a esto... ...eh... ...el sentido que tiene el juego, ¿no? De... Esto, esto es lo que me joda a mí. Los cofres, esto de mierda. ¿Por qué es que lo tienes que abrir de una forma... ...que es que no puedo, oye? Que no puedo, que no puedo. Me cuesta... ...un trabajo enorme. Porque es que no veo, no veo los puntos... ...de... 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 ...de donde tengo que pegar. Porque es que no veo el punto. Es que no veo, no veo. En la pantalla que yo tengo. No quiere decir que en otra pantalla esto se vea bien. En la mía... ...veo menos que traen un burro. De no correr esto, ¿no? ¡Pum! Esto que me está... ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué pasa aquí? ¿Que la voy a parmar? Tiene toda la pinta... ...de que la voy a parmar. Tengo confiado. Y esto... Nada, aquí no se puede ir confiado, ¿eh? Aquí tenemos a la mozuela... ...que, por cierto, no está más. No está nada mal, es guapetona. La abro. Y además... ...aliada. Un NPC. Nos va a facilitar... ...ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, sí. Deja que te enseñe algo. ¿Estás mirando? ¡Lios! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Esto lo único que puede... ...es abrir... ...un gran número de puzles que nos vamos a encontrar en consecuencia de estos puentes. Esas raíces... ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir... ...solo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. Yo no he relacionado nunca en los juegos anteriores que lo ha jugado todo lo de Godovar... ...a Kratos con los dioses vikingos. Vaya. La lengua de Mifelheim. La verdad es que nunca lo he relacionado. Lleno de hielo y nieblas. Y enanos. Con los dioses del Olimpo, por supuesto que sí. La odisea de él estaba en cargárselo a todos. Empezando por Zeus. Pero aquí... Esto va en plan vikingo, ¿no? Runas por aquí, runas por allá. Vaya. Como he dicho antes, esto no tiene nada que ver con los anteriores Godovar. Aunque la caracterización que le han hecho a Kratos... ...me parece genial. Me parece genial. El clásico tío este ya maduro, más bien viejo. Pero con una fuerza como la de un elefante. Que vaya, que me parece genial. Bueno, la bruja se lo dijo. Que se había dado cuenta que era como un dios. Ella se había percatado de eso. De de quién era Kratos. Para eso están las brujas. El templo de Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden. Los pájaros, sí, es otro objetivo que tenemos. De cargarnos los pájaros azules. Que vemos por ahí. Lo que pasa es que a mí se me olvida. Yo no voy ahora mismo pendiente en el juego de verdad. No voy pendiente de todos los logros, ni los trofeos, ni nada. El juego primero, yo siempre lo digo, que hay que hacerlo por primera vez. Y luego, cuando ya lo conoces ya bien y lo dominas, yo no lo domino ahora mismo. Esa es la realidad. Pero cuando tú llegas a dominarlo, porque todo se llega a dominar, entonces cuando tú ya te dices, pues ahora vamos a conseguir todos los trofeos. Si tienes ganas el juego, es de los que te gustan a ti, claro. Pero si no mandas el juego muchísimo antes, a la mismísima. Esa sí. Entonces esto, yo de dominar esto, nada. Estoy intentando ver si había aquello en un pájaro, pero no llego. Es que todos los pájaros no son lo menos. Aquí en un principio va a resultar esto bastante lioso, acordarte de los sitios de donde estás. Ahora mismo vas a llegar a una parte que tienes que hacer aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Ni idea. Aquí la señora está mirando algo. Esta monada de bruja que mira. Bueno, dime que mira. Que por cierto, ¿cómo se llama? Bajad por esas escaleras y girad a la derecha. Estupendo. Aquí hay unas cuatro escaleras que he visto ya. Ahora hay que investigar qué escalera, ¿eh, no? Perfecto. Bajad por esas escaleras, ¿no? Eso es lo mismo que decir, tirad por allí. Vale. Vamos a ver si es esta la escalera, ¿no? Ahora aquí probando. Bueno, si está mirando por aquí, debe de ser esta la escalera. Ahí se activa efectivamente. Bueno, ella le va a pegar algo al cristal. Y el cristal abre aquí un puente. Esto de ella mismo me estoy yo totalmente oliendo que lo vamos a poder hacer nosotros. Para poder avanzar en la leche de los pulgas que nos vamos a encontrar aquí. Porque el God of God puede tener algunos puzzles temibles, ¿eh? Sobre todo para conseguir cierta. De momento no me he encontrado con muchos... Aunque me he dejado muchas cosas por allí, ¿eh? Eso de los gofles de la luna. Eso a mí me va a fatal. Bueno, ¿ahora qué hacemos aquí? Muy bien, empujo el puente. Pero si empujo, no. Tengo que tirar para mí. Mira, lo tengo que tirar para mí. Y tengo que empujar primero y luego tirar para mí. Me hace un recorrido muy cortito. Y ahora vamos a ver cuántas veces tengo que repetir esto. No, yo no. Yo no. Ni Tratos tampoco. Tratos está hecho un chaval aquí donde lo ves. Se da tirar, ¿no? En vez de empujar. Porque a mí el juego me ha puesto mirando hacia allá. No sé si... Yo me he dado cuenta desde luego que en el momento que he cumplido el problema de este... El juego me ha puesto mirando hacia allá. Y lo que me hace es que empuje primero y luego tirar para mí. Muy listo. El caso es poner letradas a todas las cosas que aquí hay que hacer. Para allá no puedo. Yo no puedo para allá, no. Tengo que tirar para mí. Ahora mismo estoy tirando para mí. Yo estoy tirando para mí. Sin embargo, parece como si estuviera empujando. Pues os prometo que no. Estoy con el Yosti hacia mí. En el principio el Yosti va hacia adelante. Pero es un segundo. Y después hacia mí. Para poder hacer esto. Ahora no hay cuanta gente. Hay que hacer esto. Yo de tanto mirar esto me estoy atalanzando. Oye. ¿Pero qué son? Atrever, tú no me vayas a ayudar, eh. Tú no me vayas a ayudar. Todo el juicio y la paz. ¿Y puede la magia Vanir despertar a los muertos? Antaño sí. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas. Eso es serio. Hay que ver, ¿eh? Bueno, voy a aquel lado Ya, casi Pues sí que no vea Ya acaso Sí, claro No, ve, ya No me he hecho daño En vez de decir por aquí Dice por esa puerta Vale Bueno, y ahora aquí Llegamos, ¿dónde? Porque... A mí, ¿qué me dice esto, mujer? ¿Qué me está diciendo? Pues que abra la puerta ¿Qué me está diciendo? Dame tu arco Vale, ahora nos va a dar ya el poder A Trevus le va a dar el poder Para poder hacer lo que ella es Y así Pegarle a las piedras Para que hagan portales Ya me lo estaba yo viendo Ya me lo estaba yo viendo Esos son los próximos Para poder acceder Vamos a tener que ir abriendo Encontrando primero las piedras Para poder abrir los puentes Todo eso me lo espero ya ¿Ya está? ¿Qué oscuro? Este templo lleva dormido Y bajo el agua Casi 150 inviernos Solo necesita la luz Del Bifrost Para despertar Me parece que vamos a acabar El capítulo este Que va a ser muy corto Me da la sensación Esas raíces no se parecen a tu magia No lo son Forman parte del gran árbol del mundo Y hacen posible el viaje entre los reinos Acercaos a la mesa ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto Un Bifrost Para viajar entre los reinos Un Bifrost Puede capturar Contener y transferir La luz de Alfheim Exactísimo Coloca el Bifrost aquí Le han puesto ese nombre Pero lo más fácil Sería coger el tira A partir de ahora Podéis hacer Ahora que Viaje rápido Dale un momento El templo necesita tiempo Para despertar de su largo sueño Ahora mismo Es desde esta sala No podemos ir a ningún sitio Y solo desde ella Desde donde podéis cruzar A otros reinos Salve que se abra Porque no conocemos nada más Lo que veis ante vosotros Representa el templo En el que estamos Así como las torres De los reinos Que rodean el lago De los nueve afuera Todos los reinos Existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas Las torres del exterior Y los nueve reinos Están entrelazados Y coexisten en las ramas El medio de sus hojas Alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol Sostiene toda la creación Entre sus ramas Su energía vital Está entrelazada Con el tapiz de la vida Nacimiento Crecimiento Muerte Y renacimiento Un juego Un juego con mucho horror De verdad Floreo No nos vayamos A asustar Ni aconjionar Mucho Con todo lo que está Dile Ya se irá Aprendiendo Como funciona Pero me imagino Que queríais una respuesta Más práctica Sí Pues sí Un poco Sí Muy bien El puente que empujaste afuera Apunta al reino de Vanaheim Ahora gira la rueda Hacia nuestro destino actual Alfheim Alfheim De acuerdo Sí Porque ese ya es El capítulo que viene ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí Por eso este capítulo Va a ser muy cortito El que viene me parece Que va a ser Enormemente largo Y por eso viajar a Jotunheim Es imposible Sin una torre A la que enganchar el puente No se puede iniciar la suerte Y que los juegos Se han jodido Y todo eso Eso está bien Todos los reinos Tienen una runa de viaje Que desbloquea El puente correspondiente Os doy la de Alfheim Ahora podéis ir A vuestro destino Vale Pues ahí donde vamos Alfheim No hay otro sitio Estamos listos No olvidéis el bike boost Será mejor que no lo perdáis No, eso es para Más adelante Si nos va a servir Para hacer viaje rápido Por eso yo te dije Que este juego No tiene plus Esto no tiene Ningún plus Esto Cuando lo termines El juego Puedes seguir jugando Con él Y ir terminando Y completando Todas las cosas Que nos faltan Pero no puede decir Bien y cierre En ejemplos No porque no lo tiene Lo cual es No sé Si llamarlo La torre de Jotunheim La torre de Jotunheim No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Hasta que se reavive Con la luz de Alfheim Estamos atrapados No me digas Con vuestra pericia Podéis volver sin problemas a Midgar Estamos atrapados Y acojonados Y de todo un poco Con la luz capturada de Alfheim Sin duda Y de todo un poco Bueno Pues efectivamente El vídeo se va Cuando salgamos de aquí Se acaba ya este capítulo Yo voy a hacer capítulo Por capítulo Lo que pasa es que Si un capítulo es Enorme, enorme Dentro del capítulo Le pondremos Capítulo 4, 1 Capítulo 4, 2 Capítulo 4, 3 ¿Eh? O capítulo 4 Bienvenidos a Alfheim Caballeros Uno de tres Dos de tres Dos de tres Para que no nos viemos Porque un capítulo De dos horas y pico La verdad es que no Nadie lee Nadie ve un vídeo En el corazón De un templo circular Allí está lo que necesitamos Ni yo, ni nadie No 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se deja así Se deja así Se deja así Para restaurar la base del Pai Pero os debéis entrar en la luz Pero procurad no quedaros atalmados Entrar en la luz No Entrar en la luz El niño está A falta de una madre Y efectivamente está Seguramente Le ha tomado cariño En el poquillo tiempo este Después de casi cargarse al jabalí Bueno amigos Lo voy a dejar Esto lo continuamos ya Ahora en el siguiente En el capítulo 4 Pues un saludo a todos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!